Hola que tal, todos ustedes muy buenas tardes hoy me encuentro aca en la supuesta marcha de los golpistas que han convocado hoy 5 de noviembre del año 2022 hoy hay una marcha aca que han programado para hoy 5 acá estamos informando de la supuesta marcha golpista diríamos yo porque en 107 no están respetando la democracia bueno acá estamos afectando los camarógrafos de latina prensa mermelora que siempre está acostumbrada a recibir millones y millones del estado ahora que el gobierno ya no les está dando toda la prensa está en contra del gobierno por defender sus intereses bueno seguimos acá en la tradición compartan el video por favor con los que están entrando les invito a compartir el video y a dar like para así llegan mas peruanos y cada peruano comience a tener conciencia y saber que es democracia bueno como ustedes pueden ver seguimos acá en la marcha de los golpistas supuestamente hoy la marcha es multitudinaria pero por demás habrá más o menos de mil a tres mil personas ni más eso es lo que estamos acá informando hola hola sigan compartiendo por favor les invito a compartir la transmisión para que llegue a más personas acá me encuentro en el parque del ceranto en real plaza en el centro de lima siendo hoy 5 de noviembre del 2010 para demostrarte la oportunidad que tal la venta eso es lo que está tan apuntecido al lado por ejemplo es que no eso es lo que está pasando por ejemplo cuando la venta está en la sala es una que está muy importante por ejemplo es que nos rodean nos ponemos en la venta seguimos en el centro al hotel serán don en real plaza también se encuentra acá supuestamente hay una marcha es multitudinaria para supuestamente sacarla a pedro castillo del poder de que hubieran miles y una cifra mayor prácticamente fácilmente podrían generar un millón de personas el día de hoy pero la gente la gente la gente la gente la gente no 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 Los primeros del canal TMM Aquí está la gente de Fujimori, del APRA El TIEMPOS El TIEMPOS El TIEMPOS Con toda la prensa mermilera Concentrada acá Como ustedes pueden entender Que siempre la prensa Mediática Como latina, panamericana Wilax, Peoria Wilax diría yo Que siempre vende este odio Entre peruanos Como siempre Los medios de comunicación están defendiendo Sus intereses Que defienden a los corruptos Y hoy Hoy mismo se encuentran acá Firmando Cuando les conviene las marchas Pero cuando sale a protestar El verdadero pueblo La verdadera mente de la gente que lucha Por un verdadero cambio La gente de TIEMPOS Ahí no se encuentra la prensa presente Pero cuando están Los golpistas Si ustedes quieren dar un golpe de estado Ahí sí la prensa se presta para ello Como ustedes pueden ver Seguimos acá Reportando hoy Al parecer también han venido gente Solamente de Gente rica Hoy acá Al parecer Han venido A la marcha Supuestamente para sacar la castigo del poder A la marcha A la marcha A la marcha A la marcha Otra marcha A la marcha A la marcha A la marcha A la marcha Era de la marcha como ustedes pueden ver les reitero hoy hay una manifestación en contra del castillo con toda su prensa con todo el poder mediático se encuentran acá gente de Olapra también están pusimoristas por supuesto como siempre contemplando la corrupción en el Perú Wilber Carabajal un saludo amigo comparte la transmisión amigo así es amigo por cierto por culpa de el Fujimori que ha estado años y años en el poder y teniendo el poder no han hecho nada por el bien del país y más aún por la gente que más necesita en nuestro Perú un saludo un saludo un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ganarnos la vida... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!